¿Usted no está en total de estado de vida, señor? ¿Qué? No está en estado de vida. Baje, señor. Por si lo dudan, esto pasó en Bolivia. ¿Qué puede decir al respecto? No sé, mira, tal vez mi amante. Señor. ¿No ve? Señor, estoy indicando. ¿Usted es de La Paz? ¿De aquí? ¿De qué lugares? Perdón. Yo sé. ¿Qué? Estamos en vivo para la red Yungas. ¿De qué lugares usted? De Ucrania. He venido a la guerra. Mire. Señor, baje del vehículo, por favor. La falta de desespero. Señor. Señor condombo. ¿No ve? Señora. ¿No ve? Señor, se le está indicando. Le está indicando que baje del vehículo. Ya, por favor. Claro. ¿Por dónde? Voy a ninfar. Me voy a transformar. Pero dígame, pues. Permítanos una llave. ¿La llave de qué? Del vehículo. Bueno, los acompañantes, los acompañantes de autoridades en esta movilidad indican que son abogados. Por eso se acatan a que no van a salir de la movilidad. Y en estos momentos estamos viendo que no quieren soltar la llave del vehículo. Sin embargo, la policía insiste.